Bienvenido al canal en Youtube de loscomensales.es Hoy vamos a narrar una cena que tuvimos en el mes de agosto de 2015 con motivo del cumpleaños de mi madre. Éramos siete personas para la cena, así que la crónica será un poquito larga. Bueno, cuando llegas te reciben con esta rosca de pan y una especie de colines. A mí realmente no me parece presentable para un sitio de esta categoría una rosca de pan a compartir. Creo que o lo vienen con ya cortado o no sé, algo a mí esto no me gusta la verdad. Aunque el pan debo reconocer que está bueno. También te traen una cremita de puerros, una bichisua, que también está bastante buena. Y ya empezamos con las entradas. También todas las entradas se van a compartir. Esto era un poco de pulpo asado, nos gustó bastante como siempre. Aquí tenemos unos huevos con patata, pimiento rojo y panceta joserito. La verdad es que, aunque lo ponías en la carta, quizás había demasiado pimiento, ¿no? Porque al final se acababa llevando el sabor de todo el resto de los componentes. No era un complemento, sino que casi parecía el plato principal. Aquí tenemos las magníficas colmenillas con huevo y trufa. Bueno, es un plato que a mí me encanta y que creo que cada vez es más espectacular. Yo creo que lo vas mejorando con el paso del tiempo. Aquí ya vemos, una vez que explotamos ese huevo que está hecho un poco como la escocesa y se mezcla con las colmenillas y la salsa, es algo fantástico realmente. Si te gustan las setas, es algo que tienes que pedir. Pasamos ya a los platos principales. Tres de los comensales pidieron el gallo de San Pedro con emulsión de naranja. Yo no lo probé, al parecer estaba bastante bueno, pero todos se quejaron de que la ración era bastante escasa. Yo tomé personalmente un stick tartar, cosa que no hago habitualmente. Lleva como componente también el tuétano del hueso. Y la verdad es que estaba muy bueno. La presentación es bastante espectacular en un plato sobre una cama de sal gorda. El problema es que al comerlo, aunque no quieras, trozos de la carne se caen sobre la sal y a partir de ese momento ya es incomestible porque es una salmuera. Entonces, bueno, están muy bien las presentaciones originales, pero siempre y cuando estén al servicio de la practicidad. Y no solamente para que sea un decorado, porque no es algo que vamos a ver, sino que nos queremos comer. Bueno, pero bueno, el stick tartar me gustó mucho. Mi madre se pidió un poquito de pescadito frito. Esto no es un plato principal, en realidad es una entrada, pero es lo que le apetecía. Y estaba muy satisfecha con el plato. Aquí vemos un lomo de vaca. Esta sí que es una ración espectacular. Cochinillo, asado, que también estamos, como en el caso anterior, una ración bastante corta, la verdad. Estos dos trocitos de cochinillo, considerarlos como un plato que cuesta más de 20 euros, me parece un poco exagerado, aunque el cochinillo estuviera exquisito. Y ya pasamos a los postres. Tenemos el milhojas, como siempre, de mucho nivel, como casi todos los postres. Aquí, en este caso, tenemos la torrija, que para mí fue uno de los más flojos de los que tomamos. El tocino de cielo, que siempre sorprende, y siempre es estupendo. Y, por último, el que más me gustó de todos, en este caso, que es el helado de queso fresco. También nos pusieron unas trufas, como obsequio de la casa, para tomar con el café. Pues hasta aquí llega la crónica de los comensales. Muchísimas gracias por seguirnos, y pronto tendremos otra crónica. Muchas gracias.